En hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba reclamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso que le hacía embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban reduprimiendo, apestronando hasta quedar tendidos. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado, ella se torturaba a los urgacios, consintiendo en que él aproximara.